Bueno, qué tal amigos, tengan ustedes pero muy buenos días, ya se viene Mónica Zánganos en la serie Diamantes aquí en la Liga Independiente de Fútbol. Buenos días señores, ahí vemos a Diamantes justamente en el círculo central para llevarles a ustedes el partido donde los dos equipos perdieron la primera fecha y hoy día tratan de rehabilitar, de recuperar terreno en pocas palabras. Mira, el señor Respirí ahí con el pito en la boca, con el reloj listo y vamos, vamos con la fecha, vamos con la fecha, ya se juega la segunda de la primera rueda aquí en la Liga Independiente, haciendo historia. Nosotros, aquellos y todo el mundo aquí en la Liga, haciendo historia. La pelota la tumba por acá, el equipo de Zángano, no, pelota que la tiene por acá, cuidado, hay una falta, es el pato. Arriba Navarrete que marca, Cotto Eran que la vuelve, la logra ganar. Por acá viene Moloboski, Arturo. La pelota llega a mitad de la cancha siempre. Suscríbete a JJ Vallejo, canal, así los partidos, todos los que yo grabe van a poder llegar a tu casa en forma automática cuando cada partido que transmita. Si te suscribes, vas a ver todos los partidos de JJ Vallejo. ¡Atención con esta! Ese hombre acaba de llegar al club, el de Mónica, viene de Super Senior, ya está en la categoría. Ahora, Diamante venía, no, venía de Dorada, quiero decir. Ya te voy a referir a quién. Ahí sí que va ahí. El que sacó la pelota. Arturo. Quiere corretear. Vamos a ir a la idea de esta cosa. Arturo. Reimann, el número 16. Remis, perdón. Me llegó, ¿cómo me lo dijo? Cuidado con esa. Pelota que viene por el sector derecho. El cabezazo, el rechazo. Por acá la vas a cámara, la pelota Tacle. Allá viene saliendo el número 3. Si es de apellido Pérez o no. Allá entonces. Manolo. Ese es Reimann, pues, el número 3. El que usted recién estaba hablando, ese es Reimann, en pocas palabras. Fama un poco la cosa chueca. Estaba terriblemente preocupado, pero ya está todo bien. Estos niños ser eso. Intenta el equipo de Zángano. Atención con esta. Rivera. La pelota la tiene por acá, el número 3. Cuidado, Arturo. Un hombre solo. Y gol. Al 20. Gol. De Mauricio Sánchez. Se enfrenta al arquero. Le pega un cañonazo en el punto penal. El arquero no tiene nada que hacer. Camiseta número 20. Inaugura el tanto la cifra. Mauricio Sánchez enfrentó al arquero. Lo miró de cerca en el punto penal. Y desde ahí, prácticamente lo fusiló. El gol recién se produjo a los 3 minutos con 4 segundos. Maravilla de gol. La pelota la trae por acá, lo mete. ¿Quién es el número 4? ¿Ese es Sugar Red? Me parece que ese es Sugar Red, el número 4. No voy a preguntar a Tagle, a uno que sepa. Me parece que es Sugar Red, el número 4. Voy a tener que confirmar. Para acá viene Alfero. La pelota la vuelve a controlar. ¿Quién es el equipo de Zángano? Bueno, allá se viene nuevamente el Rodrigo Bastía. Que el domingo, el sábado pasado, se mandó un golazo en la liga. Atención, con ese estilo libre. Señoras y señores, Ángela de Casta Viva. La pelota la tiene por acá, el número 16. Ahora, ¿qué es? Ese sí que es el jugador que nos conocimos, Remis. Cuidado con esta hora. Sí, es Ítalo. Es el jugador que llega al 24. Lo estaba pensando. Ítalo es el que viene precisamente de la serie Dorada. Y que está haciendo sus primeras armas en la serie Diamante este año. Le pregunté cómo se sentía. Si se sentía liviano. Claro, llegan como avión. Después se chupan. Me refiero a que, no sé, se aplalan. Sigue el 20 arriba. El equipo de Zánganos quiere salir en esa estancia. Cuidado, Mónica, que viene. El arquero que recibe la pelota arriba. La va sacando Reyes. Reyes la sacó buscando el Coto Evans. Allá viene Arturo. Arturo viene con la de cuero. Intentando tocar la pelota a Bastía. La rifó en pocas palabras. Pero Arturo le arregla todo. Le da guisado ahí a Rodrigo. Y Rodrigo toca rápidamente ahora para el jugador Coto Evans. Y ahora viene nuevamente atacando el equipo de Zángano. Venía Tapia para allá. Pero se va cerrando en defensa. Y allá al frente aparece el arquero de Zángano. Va a sacar la pelota arriba. Sí, ese es el arquero de Mónica. De apellido López. Sugar. Insisto nuevamente. No, la ola que va a tener el terreno. Sugar Reyes 4, ¿cierto? Este es el número 4. Atención con esta. Navarrete la quiere sacar. Navarrete. Qué buen pase en profundidad. Atención con esta. Viene Navarrete. Una mano allá. Me parece mano, explica el referir. Y la pelota viene para Reyes, el portiro. La pelota la tiene por acá nuevamente. Cotto, Evans, Arturo, Moloboski. Ya saben que es Moloboski todos, pero saben que es Arturo. Le conocen en la liga. Esa es la mejor forma de decirlo. La pelota abrió la para quién. Ahora para Remy. Remy va a escolar de cuero. Abrió la pelota el caballero y al frente. El peso pesado, pero no pudo lamentablemente. Por acá la mano atacando Rivera para el equipo de Zángano. No. Se equivoca rotundamente Rivera. La pelota la está en la cancha. Y le va a sacar el número 3. Sacó la pelota ya que rato. Manuel Reimann. La tiene por acá nuevamente el equipo de Mónica. Pérez abrió la cancha buscando a Sugar. Acuérdate que Ítalo está con el número 21. No lo dejes de nombrar. Tagles no llega. Pero sí llega Reyes para tomar el esférico. Para sacar la pelota. Día cubierto. El régimen Chopolita Ana. Tagle. Tagle. Hay que señalar también que lo ha tocado. Cuidado. Hay falta ahí al fondo. Sí. Ovalle. Ojo con Ovalle. El número 19. Ahí dejamos. Ahí dejamos. Muti. La voz. O la imagen. La pelota trae por acá el número 13. Atención porque Mónica se va al tiro libre. Está colocado Pérez frente a la pelota. Ahí está el arquero. Sí. Es el número 13 de Mónica. Va la pelota Pérez. A ver. Desde allí se viene Pérez. Para pegar al esférico. El árbitro ya pisquea. Tres dedos. No llega Navarrete. Cuidado. Ahí viene Meneses. Meneses. Buena velocidad. Va a sacar. Cuidado. Ahí está Navarrete. La media vuelta de Tagle. Le pega. Jugá arriba. Ahora que se va fuera del terreno. El partido se pone entretenido. Ahí tiene que estar Mónica. Atento a la jugada. Tiene que hacer esto. No le queda de otra porque está perdiendo ya. En nueve minutos de encuentro. Coto Evan. Rivera. Coto Evans. Se vienen. La pelota va tocando Sector de Camarines. De Camarines. Atención con esta. Bastías. Se viene Rodrigo Bastías. La pelota la viene tocando. ¿Para quién? Para Rivera. Espera. Ay, era buena para Bastías. Ítalo saca la pelota ahí. Allá al fondo apareció el viejo Tata Colores. Cuidado. Ovalle. Se viene por acá Ítalo. Ítalo viene con la de cuero. La pelota va tocando para quién ahora. Para que vaya Tagle por el costado izquierdo. Se cierra en defensa. Muy bien lo que hace el hombre de Zángano. Señor Retamar sacó la pelota del terreno. Atención, Schubert. Tagle. La más rete que intenta. La pelota la trae por acá el equipo de quién ahora. Rivera. Ay. Fue un rechazo de Rivera. Fue qué terrible aquello. Cuando venía con la pelota. Rivera. A Iván Tapia. La pelota le pegó en los pies. Digámoslo. En el taco, mejor dicho. Y eso fue lo que sucedió. Va la pelota Ítalo. Se nos viene Ítalo. Atención con esta. Ovalle. Ovalle. Nada. Sacó bien la pelota. El número 20 de Zángano. Nunca hizo falta. El hombre de los goles. Recordemos. Bastía. Atención con esta. En un pozo entrate. Patricio Barca. Pato Abarca viene. Sigue el Pato. El Pato que se va. El Pato que se viene. Tocantos para Rodrigo Bastía. Apareció por allá más rápido que el viento para sacar esa pelota. Remis. Y la bola que no está en el terreno cuando Remis sacó la pelota. Acá al lado está jugando Bocheros. Acá hay tiro libre. Va la pelota número 3. Está colocado Rivera. No, no. Sí, bien. Rivera va. El número 3. No espera consecuencia. Se viene el tiro de esquina de Zángano. Ahí va Rivera. El arquero que saca la pelota. Le queda Sánchez. ¡Gol! ¡Tapia! ¡Gol! ¡Tapia! ¿Qué pasa en la cancha? Empiezan a alegar el agente de Mónica pensando en una supuesta posición adelantada. Uno, dos hombres están pegados al palo. Uno de la derecha y la izquierda. Y ahí está entonces Tapia. ¡Gol! ¡Gol! De Tapia que aparece muriendo. ¡Qué media vuelta te mandaste, maestro! ¡Espectacular la media vuelta! ¡Sensacional! En la boca del arco estaba prácticamente solo. ¡Ahí está! ¡Mira qué lindo Tapia! ¡Mira qué lindo Tapia! ¡Qué grueso te mandaste, pibe! ¡No te verás nunca, goleador extraordinario Tapia para el 2 a 0 aquí en la liga! ¡Te mandaste un golazo Tapia para recordarlo! El marcador 2 a 0. Reitero, 2 a 0 el marcador. Arriba el equipo de Zángano. ¡Golazo! La pelota al saque de costado. Y un mensaje a la Ovalle, Navarrete. ¡Dos goles del mismo hombre! Perdón, Sánchez. Aquí viene Ítalo. ¡Chao! Ítalo, Zugarret. Se va Zugarret. Ovalle. Se equivocaba, Ovalle. Perdió muchos balones, Ovalle. Anden precisos. Atención con esta. Viene ese defensa Ítalo. Se va con la pelota Ítalo. Me los confundí, que son muy parecidos. El 16 con el 21. No, no tienen ningún parecido. El uno es Remi y el otro es Ítalo. No hay nada que confundir. La pelota no está en la cancha. Vuelve el terreno. Cuidado, Remis. Ovalle. Ovalle le pega bien. Pero ¿para dónde? Todos preguntamos. Sacó la pelota el Chita Cruz. El número 32. Y lamentablemente llegó tarde. Se lo busqué, lo busqué, pregunté. Pero nunca me dijeron su apellido. Ahora hay que ponerle un apodo al 32. Lamentablemente. La momia. La momia sagrada el 35. Miedo su carreta. Atención con esta. Habrá que haber cambios en el cuadro de Mónica. Para poder arreglar este mapa. Buenos días. Atención. Se mueve con la pelota aquí. Mucho gusto verlo. Cuidado. Viene corriendo por la cara Rivera. Se viene Rivera. Muy larga. Allá aparece el arquero. López. Para sacar la pelota. Allá se va Pino. La pelota te ocurre por Vitamira Cancha. El número 5. Vara. Es Ignacio Vara el 5. Qué pena. Venía con mucha dificultad. Alfero venía con muchas ganas. Alfero de poder conseguir algo interesante. Pero no puede. Me habían dicho dónde se fue Páez. No me acuerdo. Bueno. Yo lo veré. Porque Páez jugaba por Tigre el año pasado. Se fue un gran jugador. Cerda. Cuidado. Venía con la pelota. Sacándola de cuero. El jugador. Muñoz. Ahora que hay saque de costado. Hay lateral para el equipo de Mónica. Viene Ítalo. Ítalo. Está todo marcado. Intenta. Hice Tagle. Lo marca muy bien en defensa. Allá al fondo. Reta mal. Saca la pelota. La momia. Sigue el equipo de Zangano. Ahora continúa Muñoz. Ovalle. La ganó. Tagle. Ítalo. Vértice del punto penal. Costado izquierdo. Arriba Navarrete. Dejó pasar la pelota pensando que alguien venía. No, él es alto. Podría haber saltado. Intentado algo más. Navarrete tenía la opción de haber hecho algo más importante. Pero creyó que venía alguien por detrás. Muy cerca de él. La pelota que la tiene ahora. Allá al fondo aparece el 3 para sacarla de cuero. Cuidado. Reimann. Sigue Reimann. Continúa con la pelota el 16 que es Remis. Atención con esto. De una u otra manera me lo hago y es necesario. Cuidado. Sugar Red. Sigue Sugar Red. Ítalo. Se viene Ítalo. Qué buena palabra para la pelota. Sugar Red. Sigue Sugar Red con la pelota. Ay. Ítalo. La alcanzó a dominar. Ítalo. Cuidado. Pelota por el medio. La pelota va y viene. Le pegó. El 16. En pocas palabras. Remis. Me parece que la tocó o no la tocó. No. Solamente saque de meta nomás. Yo no digo que la meto en Vicky Pornas. Ni tampoco en Lyman. No la creyó. La pelota ahora viene para Cotto Evans. La pelota va tocando en mitad de la cancha. Arriba. Por acá está correteando el 3 que es Rivera. Cuidado. Ahora se acerca Rodrigo Bastías. Le votan. El especialista que no le conocíamos su estilo. No le conocíamos sus condiciones. Le robaban la pelota. Él quería lanzar tiro libre. Pero bueno. Ahora se condenó a su favor. Quiere decir que ahora van a querer todos que tiren tiro libres. Y le van a dar la oportunidad porque hoy. Hoy se ganó el derecho. Así como Iván Zamorano se lo ganó en la cancha. Bien por Rodrigo Bastías. Atención. Está colocado. Viene por acá. Otra vez Bocheros. Van 2-0 ya. 2-0 Bocheros. La pelota va tocando. Pero se está de en medio. Cuidado. Ahí se va el portero. Va a sacar la pelota arriba. Acá es el vero. Ese es López. Va a sacar la pelota. López. López ya sacó la pelota ya. Buena que va tocando. Está la cancha. Intenta. Tagle. Tagle. Que no queda porque quedó muy largo. Para tomarla de cuero. Atención con Rodrigo Bastías. Que le alcanza a dominar. La tocó. La tocó. Le tocó. Rodrigo Bastías. Tocando para quien. Para Muñoz. Muñoz para Rodrigo Bastías. Nuevamente se va. El que le pega bonito la pelota. Pelota que va al área. El Rivera. Está solo. Pero está adelantado. Venía solo. No alcanzó. Si Tapia. Si Tapia no la toca. Habría pasado otra cosa. No sé. Pero en todo caso. Si viene por acá el equipo de Mónica. Nuevamente ahora. Al Perú. Intentando. Tocándola para quien arriba. Un ratito humano. Va con la pelota arriba. El número 2. Eso es lo que pasa. Señoras y señores. Eso es lo que pasa. Va Arturo. Va la pelota ahora. Está colocado Arturo. Va a sacar la pelota. No. Más atrás. La tirada que corresponde. Va al equipo de Sango. Los Cotoeban. Va a sacarla de cuero arriba. Ya sacó la pelota Cotoeban. Tocando para Arturo. Pelota que va por el costeo izquierdo. Que sí. Que no. Cuidado con el número 3. Le pega la pelota ahí. Y la bola que se va perdiendo en el terreno. No pasa nada. Amables espectadores. 2 a 0. Gana siempre el equipo. De Sanganos. Ah. Bueno Rivera siempre intenta algo. Rivera siempre va a inventar algo sobre la misma. Y siempre lo sorprende Rivera. La pelota la tiene por acá. Nuevamente el 25. Ítalo. Se viene Ítalo. Atención. Sugar Red. Qué lamentable que la ha visto cobró la sanción. Y no cobró la ventaja porque la pelota sigue en velocidad en el equipo de Mónica. Sigue en contraataque. De todas las secciones. Y no ocurrió prácticamente nada más que eso. Haber sancionado y haber detenido algo que era muy favorable a Mónica. Una mañana agradable. Una mañana agradable. No es tanto el frío que hay. Está agradable. Tampoco hace calor obviamente. En 20 minutos de partido de este primer tiempo. Va la pelota el 10. Calvillo. Está colocado Calvillo frente a la pelota. Tiro tierra. A ver qué va a decir el referir. Jugó al costado. Allá se va la ardillita mágica. Aparece el equipo buscando algo más. Me refiero a Pino. Sí, la ardillita mágica es Pino. Ahora estamos bien ubicados. Estamos bien sancionados arriba. Despeja el equipo de Zángano. La pelota que no está en el terreno se pierde. Ahí está que descoastado. A ver si Mónica muestra otra cara para este 2 a 0. Tiene que superarse sí o sí. O si no el partido lo va a perder nuevamente. No digo nada de lo que puede pasar porque no ha pasado nada todavía. Pero sí, lo está ganando el equipo de Zángano. Vamos a ver si llega o no llega. El Osito. Vamos a ver si llega o no llega. Llevó. Un ploma increíble. Cambiado. Bonito. Ahí viene Arturo. Se desmarca Bastías. Pelota va para Bastías. Arturo no entendió la jugada. Bastías como que levanta los brazos. Como enojándose de una u otra manera. Ítalo. Atención, sector del medio. Es el número 9 Arturo. Bastías. Ahora Bastías. Ahora Bastías. La piensa. Qué buen. Ay, la pelota va para la defensa. Arturo. Bastías. La vuelve a recuperar. No, la recuperó. Le dio en el pase a él. Y él va por la franja derecha. Se va Rodrigo Bastías. Saca el centro. Están callados. Están calladitos Bastías. Están para adentro que no tienen nada. Quieren una cosa con otra. Quieren un actor. Un actorazo. Igual que su hijo. Un saludo para su hijo. Atención. Y a veces, ¿qué le pasa ahí inadvertido siempre? Lo logra hacer. Ahora viene con la pelota arriba. Cuidado. Punto. Pero dale. La que lo que suelta es el cuero. Y lo va a controlar nuevamente. A no equivocarme. No sé si era Muñoz el que le pegó a quemar ropa. Cuidado. Cuidado con esta. Retá mal. Arturo. De atrás llega otro hombre. Pelota que va al punto penal. Y allá al frente apareció el cancerbero. Para tomar la pelota. Para sacarla de cuero. Está ganando Bochero. Dos a cero. Tengo atendido allá al lado. Al Perú. Está en Alparo. Al Perú. Al Perú. Al Perú. Guarda Valla. Reyes. Allá va la Mumia. El 32. La Mumia Sagrada. Sigue con la pelota. Partido atractivo. Inter Zánganos. A las 12 y pico. Dos y media más o menos. Atención con esto. La pelota la va sacando por acá al 28. Me pegó retamal. Y el portero tomó la pelota arriba para sacarla de cuero. 23 minutos del mismo. Son 35 los que juegan. Yo. ¿A dónde? Había soñado que jugaban entre todos lados. Los que juegan 30 son los superviamentes canchas chicas. Retamal. A ver qué lo que inventan. Cuidado. Venía Calvillo. Otro hombre se cruza y enfrente. Navarrete. La pelota que va. Ay. No. No va a llegar. No. No. Eso es cuando un jugador juega hacia atrás. O para el costado. Los jugadores siempre están pensando en que tienen que arrimarse a campo rival. Sí o sí. Y no jugar para atrás porque los jugadores continúan la jugada. Pero no están en la cabeza el que lleva la pelota. Tendrían que conocerse de memoria. Las pelotas no están en el terreno. Ahí saque de costado. 24 minutos. Lo más atractivo de este partido fueron los goles. Hasta el momento. Qué buena. Rivera. Bastía está tocando altos balones hoy día en la cancha. Muy bien Bastía. Ángelo Casta viva. Ahí va Navarrete. Atrévase Navarrete. 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 Y el rebote final. La pelota que va. Le cometió falta el por tiro. Qué lamentable. Era la opción para marcar el gol de descuento. Habría sido ideal. Antes dicen los camarinos. Ojo. Quedan 10 minutos. De hacer un gol Mónica en el primer tiempo sería maravilloso. Porque veríamos otro partido más atractivo. Y con más ganas el equipo de Mónica. Sin lugar a dudas. Cabezazo. Sacó la pelota Schubert. Schubert. Schubert, ¿no? Schubert. 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 Cotuevan. El country. Atención. Arturo. 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 Se viene Arturo. Sigue Arturo. Sacando la pelota en defensa. No la quiere prestar. Y 3 a 0. Está ganando Bochero. No la puedo creer. Aquí la pelota ahora se viene. Atención. Sin man. Está con la pelota realmente Remis. Saca la pelota Remis. La sacó Cotto. Por acá se viene nuevamente el equipo de Mónica. Ítalo. 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 Intenta. Lo paró. Cuidado. Por acá nuevamente venía con la pelota Varas. Este que no puede. Está Varas y está Pino con el 5. Más que los conozco. Sí, con la pelota nuevamente Calvillo. A continuación. Sugar Red. Sugar Red. Sugar Red arriba. 25 para allá. 25. Primer tiempo. Arturo se le escapó el zapato. El árbitro se percató. Y no puede estar jugando a un jugador sin la indumentaria, pues. Que eso está fuera del reglamento. Ahora si hace un gol a pie pelado porque se le escapó el zapato. Igual vale gol o no. Pero no puede andar en la cancha jugando. Es muy distinto. Eso se llama interpretación del árbitro. Se llama eso, ¿no? Son dos cosas muy similares pero no son iguales. Eso es bueno acatarlo, ¿eh? Es distinto a quien cita, que se le caiga el zapato, va con peligro de gol, gol. Pero no puede jugar con un zapato menor o andar jugando sin los chuchadores, sin los zapatos de fútbol, ¿no? Hay un reglamento. Cuidado, pelota enboquillada. Intentando algunos al perú ahora, algunos chispazos. Y la pelota que no está en el terreno, ¿cómo están? La pelota. Atención con esta. Saca la pelota. Cuidado. La pelota ahora viene por la pericha. Por acá continúa el equipo de quién? Abarca. De sanga, ¿no? Abarca. Y no puede continuar con la pelota. Peña la sacó. Pero este no es el Peña, mi amigo Peña. No, no, no. No confunda con el otro Peña que, a Dios gracias, está con nosotros. No le trae más detalles, no tiene sentido. Sugar Red. Allá la pelota va para el número 3. Ese sí. Es la momia. Cuidado. Intentando acorrechar con la pelota, pero no puede. Sí, veo más en la cancha. Mónica ahora está arriesgando más. Está llegando más. Porque saben que tienen que hacer un descuento. Son 35 los que juegan. Y ya llegamos al minuto 30. De partido. Allá al lado está jugando Caldeuche con Cra. En la otra cancha. No alcanzo a apreciar quién está. Pero en la cancha número 4 está jugando Tigre con Bochero en diamante. Todas las series son diamantes. Allá al fondo debe estar jugando. Está seguramente. Atención con este teléfono libre. Atención con este teléfono libre. Me parece que va Manuel Reitman. El número 3. Efectivamente. Centro que viene. Cabezazo. Y gol. Fuero de juego. Si no hubiese cabeceado esa pelota que estaba dentro del arco era gol. Quedó adelantado. Lamentablemente. Sí. Sugarré fue el que cabeceó la pelota. No tiene que haberla cabeceado. Era el descuento. Gol maravilloso había sido. Saca la pelota de Sangano. Reitman. Pone la pierna. Construcción. Cuerpo. Y se referí. Ese la sacó ya que rato. Para acá se viene nuevamente. Cuidado. Bastilla. Qué buena. Rivera. La saca ahí en defensa para tener la pelota. Casi los 30 minutos de partido. Voy a completar. Sacó la pelota. Atención con esta. Sector del medio. Recuerda recuperando balones. Atención Coretta. Rivera no alcanza a llegar. Se le metió un gran pase ahí. Y no lo pudo entender lamentablemente. Sí, lamentablemente. Cuarta Cuarta Vallejos. El pase de Peña fue muy, muy bueno. Pero el jugador no pudo apreciar aquella tensión. Vamos con el partido ahora en vivo. Estábamos viendo un jugador que se está allá. Zinman. No, no sé si es Zinman. Meneses podría ser. Rivera. Rivera. Cuidado. Muñoz. Pato. Bastilla. Se apura. Corre tan rápido. Es la valla. Rival. Bastilla. Cierto que viene. El arquero. López. Para sacar el espérico. 31. Pelota trae por acá el equipo de Mónica. Pelota arriba. Atención. Cotoeban. Arturo. Sigue Arturo. Muñoz. Rivera. El arquero López. El arquero López para sacar la pelota. Solitario en defensa. Retamal. Reyes. Retamal nuevamente. La pelota va a tocarse. Todo esto con esta cancha. Allá viene nuevamente. ¿Quién? El nombre de los goles. Pelota en el medio. No hay problema. Para que saque la pelota nuevamente Varas. Varas. Se viene el equipo de Mónica. Navarrete. Marcador 2 a 0. Es un buen marcador para Zangano. Pero el 2 a 0 no te da ninguna seguridad. 32 minutos de partido. 32 minutos de partido. Amables espectadores. Coltudeban para sacar la pelota. Apura. Atención. Arturo. El arquero. Saca la pelota. El fútbol acá continúa. Sector del medio. La pelota va tocando al sector de mitad de la cancha. A corretear nuevamente. Cuidado. Se va Mónica ahora en busca. Sucarretear. Algún descuento. Sería importante aquello. Sucarretear y también al Perú. Navarrete. Busca rayos de fondo. No puede Navarrete. Y la pelota. ¿Cuánto va al abajo? ¿Cuánto va? Qué groso. El portero. Muñoz. Continúa Zangano. Fuera de juego. Sí. Y él se hace así como para atrás. O para adelante. Para estar viendo donde esté mirando uno. Para que no calla referir. El Leinman lo que yo me lo. Antes que picara, ¿no? O sea, había la mala intención, ¿no? Es muy, 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 muy gráfico y muy matemático el Leinman. Es difícil ser Leinman. No es fácil. O palo, como le dicen ellos. Atención con esta. Ítalo. Ítalo. Zúgarret. 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 Cuidado. Allá se va Calvillo. Se acomoda. Entrega al rival. Qué malo aquello. Casi 34 minutos de partido. Saca la pelota nuevamente. Bala. Ahí tocando con el número 3 en defensa. Ese es Pérez. Atención, el chino. Se viene por el sector del medio. Continúa la gente buscando a Navarrete. Pelota va para Navarrete. Navarrete viene. La pelota va para el sector derecho. Calvillo. Atención. Continúa. Remy. Bola pasada. No aparece nadie allá. Ahí donde tiene que estar Zúgarret. Más metido en el área. Donde quieman las ropitas fritas. Pero bueno. El presser de algo puede servir. Ve. Vítalo. Remy. Cuidado. Le están dando como campeón al campeón. Como en Río Colegial. Pero el otro punto penal. No. No puede cabecear. Viene ese hombre. No puede cabecear. Viene ese hombre. Casi 35 minutos. El cabezazo fue errático ahí del jugador Alfero. Bueno. Lo importante es que Mónica le puso corazón. Le puso ganas. Pero no es suficiente. Y van a tener que estar a los cándulos más. A ver la oportunidad de otros jugadores. Pues no puede. Tagle. Terminó. Se acabó. El primer tiempo partido. Lo está ganando. Reitero. Zángano. Por 2 a 0. Ya volvemos. Bien. Amor, espectadores. Después de descansado casi 10 minutos. Se viene el partido. Comienza el partido. Este es el segundo tiempo, me refiero. Pino. Remis. Pino. Ricardo Pino. Ahí, saque lateral. Va el Cotto Evans. Va a sacar la pelota. Está muy bien puesto aquí. Cotto Evans. Cote. El rebote fue muy bueno. ¡Ay, qué buena! Parece que fuera a pool. Atención. El pase va para el número 11. Yugoslavo. Allá. Cuidado. Bastilla. ¡Ay, Bastilla! Tocaste al rival. Calvillo. Marca el número 3. Era Rivera, obviamente. Cuidado. Varas. Ahí va Pérez. La pelota la vuelve a retener. El equipo que fue en la media vuelta de ese hombre. Candonga. Como el Candonga. Cuidado. Que buena Maye. La pelota. Era el profe Meneses. 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 Tiene que ser muy raro cuando juega este jugador, ¿eh? El profe Meneses. Siempre está ahí ayudando a los equipos para poder calentar el físico. Muy lejos. Ahí se viene frente a la pelota Meneses. Atención, costor izquierdo. Arriba Meneses. Hay un cabezazo. Esa pelota, o esa forma de sacar la pelota, siempre es la misma que utiliza Joto. Evans. El portero. Para retener el espíritu. Me refiero a Reyes. Ahí se va Reyes. El Cáncer Vero. Sacó la pelota. Varas. Cuidado con Zánganos. Intenta Carlos Gutiérrez. No puede. Carlos Gutiérrez que entró en este segundo tiempo partido. Ahora viene por acá Pino. Cuidado. Calvillo con Pino. Pino. Pero estaba buscando para quién, para Alfero. Alfero. Se cayó solo, Alfero. Cobraron falta. Y cuidado, que acá puede venir un descuento. Listo, recién comenzó, recién tres minutos. Está colocado frente a la pelota. El número tres, Calvillo. Pino está al lado, pero no creo que le hiciera perder. Le pegaron un combo a un jugador de área. Eso es tarjeta roja y penal. Ahí va el referí. El árbitro no lo vio tampoco en el Aymann. Algo medio raro. Le está explicando el jugador. Y le da tarjeta amarilla. A dos hombres, la tarjeta amarilla. El árbitro no lo vio. Insisto. Y al jugador lo empujaron. No sé si fue un combo, ¿no? Y el hombre se tiró a la base. Pero si está simulando, está bien puesta la amarilla. No me quedo a través de que el jugador esté... Porque si ha sido un gol, pero bueno, inmediatamente el Aymann se había percatado. Vamos al tiro libre. No pasó nada con esto. Calvillo. Atención. La pelota ha quedado picando. En ahí la metió. Hay un hombre resentido. Vamos a ver quién es el que hay resentido ahí. En el equipo de Mónica. Se está perdiendo tiempo, pero precioso. Quiere todavía a media. Ahí va la pelota. Ahí se va a relojar el fútbol. Se han jugado tres minutos de vertigo y tres minutos se ha detenido el fútbol. Es decir, no han jugado prácticamente nada tras el segundo tiempo. Guarda vallas. ¿Y por qué sacó a la pelota así? Ah. Para que Mónica no se quiera hinchándolas. Al peró. Al peró. Marca Cotóeban. Marca Cotóeban. Eso es lo mejor que tiene. Es como un comando. Comando inglés. Cotóeban. Atención. La otra tiene por acá nuevamente el número 11. Es Gutiérrez. Y que está Gutiérrez. Le cierra el paso Varad. Sigue Gutiérrez. Atención con esta. ¿Quién viene? ¿Quién va? No parece nadie. Ahí se va Meneses. El profe. Meneses. Atención con esta. Calvillo. Qué buena. Ahora Pienda Azurda. Era buena la idea. Era buena la idea. De Calvillo. La pelota viene para el portero. Reyes. Escotóeban es el encargado de sacar el espérico. Ocho minutos del mismo tiempo. Segundo. Ya. Sánchez. Cuidado. Se dio media vuelta. Sánchez la perdió. Atención. Con su carrera colocó. Y el arquero con una mano sorprendente va abajo y toma la pelota. La pelota la viene por el sector derecho. Va la pelota el profe. Meneses. Ahí va el arquero. Se está formando la línea del cuadro de Zángano. El marcador sigue 2 a 0. Cuidado con Meneses. Rechaza la defensa. El cortagolpe para el equipo de Zángano. La pelota no sale en la cancha. Ahí saque de banda. El lateral viene todavía no. Sisma. Vara. Pino. 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 Atención con esta. Qué buena. Qué buena. Pero se metió Rivera. Pero muy anunciado. No llega el hombre en punta. No sé si era Gutiérrez o no. Meneses. Calvillo. Saca la pelota de la defensa. Pero igual insiste. Cayó Pérez. Sacó bien la pelota. Que cayó. Fue el hombre que venía detrás de Pérez. Pero Pérez jamás cometió falta. La pelota. Zuccarret. Malo el tiro. Está dominando el equipo de Zángano. No sé ahora. Vale. Atención con esta. Vamos con esta con Bastillas. Vamos con Bastillas. Mauro. Bien. Apareció por allá. El número 25. Que entró en Mónica. No voy a percatar. Ahora lo vi. Que sacó el esférico. Y va a sacar a pelota el cuadro de Zángano. Empieza a corretear Zángano siempre. Carroca. El 25 en Zángano. Cuidado con esta hora. Intenta corretear Kenes. Villanueva. Sigue el cuadro de Zángano. Abarca. Nuestra gente. En el cuadro de Zángano. La pelota la pelota la viene para el sector derecho. Ahí va. Y al final el por tiro va a tomar el esférico. 12 minutos de partido. Ahí va el coto Eban. Bien. Rápido. Bien, muchacho. Bien, Bernardo. Bien, Marcelo. Meneses. Su garret. Se viene Meneses. Se le escapa la pelota. Y se le escapa la pelota a la cancha. Y efectivamente. Oye, qué pena para él. Ahí lateral que corresponde al equipo rojo. De Zángano. El lateral viene y va al número 13. Para sacar la pelota. Zángano está haciendo un buen partido. Merece el 2 a 0 porque el equipo rival no ha hecho mucho por buscar algo más que esto. LATERAL para el equipo de Zángano. Chiro. Se viene el equipo nuevamente. Cuidado. Entró también el 27. Ricardo. Varios entraron ya. El profesor le dio la oportunidad a casi a medio equipo. Cambió. Sigue Ricardo. Ricardo va con la pelota. Cuidado. No obstante aparece por acá Alferó. Cuidado. 17. Alferó. Cuidado. Calvillo. No llega Calvillo. La pelota va y viene. Allá aparece Solitario Pino. A ver qué es lo que hace Pino. Abrió la cancha Alferó. Va con la de cuero. Pelota de portería. El alquero que nos llega. Un hombre solo arriba. El alquero que nos llega. Cuidado. Cuidado Sánchez. Se salvó el equipo de Zángano. Su garret. El alquero tomó la pelota. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien. Bien a ayudar a Cotto Evans. Bien, bien. Bien, Cotto Evans. Qué corazón. Qué corazón jugo. Qué ganas. Qué deseos de jugar al fútbol. Qué aplicación como los ingleses. Ya en el country. el country, fútbol ordenadito, con pachorra, con corazón este hombre, espectacular el trabajo de Cotto Evan y siempre mostrando un sacrificio, corriendo la milla extra, bien por su programa, la San Cristóbal, cuidado, pareciera que está todo controlado por el equipo de Zangano, está ganando y quiere buscar más goles, le referí, dicen que es cancha, ya está en juego, Pino, muy bien en defensa, muy bien en defensa, apareció Peña, cuidado, allá se viene, atención, Villanueva, solo en defensa, Remis, Calvillo, atención, Zucarret, Zucarret, Navarrete, que bueno el centro, no llegó, Nese, el mejor centro que ha hecho en el partido, Navarrete, tenía que buscar gol de Maya, pero no pasó, el arquero Menece, no lo dije, va a la pelota, Menece, recién tengo 17, viene Menece, ahora de cuero, ahí está colocado Navarrete, ahí se viene, saque la pelota, se viene nuevamente, venía Barca con la pelota, no puede, marcador 2 a 0, sigue ganando, el equipo en cuestión, me refiero a Zangano, gran primer tiempo de Zangano, atención con esta hora, Gutiérrez, ven, 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 para Cotto, ahora tiene que volver Cotto, que bueno ese hombre, para sacar la pelota, el Tata Colores, saca la pelota Mónica en el fondo, ahí saque la tirar que corresponde, Zangano lo gana 2 a 0, en 18 minutos, queda la mitad del partido, queda la mitad, ahí viene Villa, no, cambió el perfil, abarca, abarca, el mismo hombre que sacó la pelota, abarca, abarca, bien, sisma, Calvino no participa en la jugada, solamente de espectador, atrapa al despensa, cuidado, esta es buena, Alfaro, Alfaro, viene, viene, va, penal, nada, eso refería, sí, después falta, pero no penal, buen partido Cotto, buen partido Cotto, sí, le dijimos, buen partido, allá van los halcones, allá van los halcones, bueno, sigamos, nuestra fuerza aérea, Apache, ahí Telo Libre, que corresponde a Mónica, y los Tosa, quiere soltar la pelota y gol de Zugarret, gol de Zugarret, que impresionante el tiro libre de Nostosa, apareció Zugarret en el punto, ok, punto penal, al lado de la línea de meta, para meterla dentro Zugarret, que lleva la pelota, el 2 a 1 y el partido se da muy espectacular, en casi 20 minutos de encuentro, queda mucho todavía, paño de cortar, queda mucho paño que cortar, están 2 a 1, vamos a los espectadores, ahora veremos otro partido, este gol, queda en 15 minutos, para que pueda cambiar la historia, este partido, la gente de Mónica, vamos a ver, si trata salir, de su cimiento, de abajo, de la base, y si tiene corazón, va a lograrlo, y buen fútbol, pero en estos últimos 15 minutos, o 14 que quieren, o 13, no sé, va a ser emocionante, la pelota la va sacando, por acá el equipo de Mónica, ya nace Mónica atacando, Zugarret, Caldillo, acompaña a Pino, tiene que apurarse Caldillo, porque viene a la marco un hombre, Pino, sigue Pino, que buena, la pelota va y viene, cuidado, Meneses, Meneses, ay, si estaba solo, estaba solo, 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 el Perú, comenzó mal, ni nada más, no se puede decir nada más, cabeció mal, lamentablemente, eso fue lo que, lo que ocurrió, cabeció mal, cabeció mal, eso es todo, 2 a 1, el partido está candente, 22 minutos de partido, Pino, cuidado, venía con la pelota siempre, era cerda, Caldillo, lo gatillaron, lo gatillaron, le cometieron falta y punto, ahora el tiro libre que corresponde, le va a pegar nuevamente, este que le pega muy bien, Pérez, a ver si Pérez logra el empate, hay emoción, hay dramatismo, está colocado Pérez, frente a la pelota, más a los espectadores, ahí se viene Pérez, frente a la pelota, para mí que le quiere pegar al marco, no hay otra opción, dice 22 minutos, kilómetro, dice 56 jugados, dicen que dijeron que usted quiere hablar cosas conmigo, Depredador 2, Atención, camiseta número 13, no, le pegó, pero a la, a donde el diablo le perdió el poncho, a cualquier lado le pegó, Pérez, o bien Inostrosa, que me queda la duda, qué rabia, que me pegó mal ese hombre, no, Inostrosa juega por el equipo rival, chúpese, era Pérez el que le pegó la pelota, está viendo cosas que no son ya, boca abierta, Atención con esta, saca la pelota nuevamente, ¿quién? Ese era, Pedro, Pedro, yo pensaba que eran 2-0, eran 4-0 que estaba ganando, Buchero, a Tira, el campeón, presente, el campeón actual, de la categoría, Ricardo, están 2-1, aquí falta un gol nomás, para que Mónica pueda lograr un empate histórico, la pelota vía para su carrera, se cayó a su carrera, cuidado, sigue, Ítalo, ay, pero eso no se hace, eso no se hace, no lo mostró María, quiso darle la ventaja, Cerda, Cerda, abrió la cancha Cerda, Atención, por acá viene Pino, ahí, ahora se viene más, cuidado, Pérez, sigue, Pérez, número 13, qué bueno el cambio, Calvillo, Pino, tiene que apurarse, Calvillo, el centro que va, muy malo, Pino, no la puede retener, pero comete falta, ahí estaba el 17, Pedro, o Pancho, Pancho al Perón, Pedro, parece que, ya peló al Perón, la pelota la va a sacar, cuidado, atención con esta, se viene con la pelota, nuevamente, Vara, ahí apareció recién Pino, porque tuvo que retroceder, para poder lograr tener la pelota, cuidado, pasó, al Perón, Meneses, Meneses la quiere sacar, Meneses molesta, la pierde, la lucha, la gana, la pierde, la lucha, la gana, la pierde, pero no le ayuda, ahí va Pino, cuidado, Simman, tiene que apurar Pino, Pino, qué buena, Calvillo, pero la pierde, no, nunca la perdió, atención, está el empate, de nuevo estuvo ahí, para meterla adentro, al Perón, portero, la pelota, la trae nuevamente, Calvillo, por la cancha, la cancha, Raimond, cuidado, está habilitado, su garret, la bola que se va, la vuelve a rescatar, su garret, fue increíble, ay, está adelantado ahora, no, si no pasa nada, convertía el gol, al Perón, pero no sirve la jugada, la pelota la va a sacar, el equipo de Zango, ya voy, 27 minutos de partido, casi 28, de encuentro, casi 28 de partido, Peña, tiene que jugar zánganos, tiene que apurar zánganos, 28 lo van a echar, roberto, basta roberto, ahí se va, nuevamente, su garret, ay, cayó, pero no pasa nada, saque de meta nada más, vamos a ver cuál va a ser la decisión del equipo de Zango, al final, si aguantará o no aguantará, si podrá levantar un poquito más el nivel, en el equipo de Mónica, puede buscar el empate, a ver que la gana, como yo falta el defensa, no, todo bien, Pérez, chasca el viento, va con la pelota, cabecita de Sauce, al ver, cuidado, sigue con la pelota, ahora el 17, la pelota va por el coche de izquierdo, no pasó nada, no ha atacado para nada el equipo de zánganos, en este segundo tiempo, no ha podido, Arturo, Arturo, está cubierto, está cubierto, ahí viene, me parece que viene, pintores con crack, no, pintores, con súper señas, no, eso es las dos y media, ahora viene el equipo de zánganos, señores y señores, lo va a ganar zánganos, a menos de, a un poquito más o menos de cinco minutos, para que termine el primer tiempo partido, la pelota lo está en la cancha, vamos a los espectadores, aquí la pelota lo está en el territorio, insisto, el lateral ya se viene, el lateral ya se vino, cuidado, venía con la pelota Arturo, y Arturo que no viene, la abuela que no está en el terreno, aquí hay saque de banda, la pelota ahora viene para que vaya la pelota, el número 30, tengo entendido, vía, vía nueva, estamos a cuatro minutos para que termine el partido, tiempo reglamentario, tuvo lo suyo Mónica, pero no alcanzó parece, pero todavía queda algunos minutos, qué sé yo, ahí está Arturo, apareció una pierna, pero está para portería, en el bosque, cambio, con la cancha, cuidado con la pelota, y ahora se viene la Arturo, pero no se va hasta que no se vaya, no se va hasta que no se vaya, no se muere hasta que deja de respirar, no sé, el balón tiene que estar totalmente fuera, el hombre intentó llegar, pero fue imposible, era más matemático, la pelota la tiene, nuevamente quién, cuidado, viene con la pelota, no, no pasa nada, quién la domina, quién la lleva, para la casa, ahí va el 17 nuevamente, el Julio Herrera, a ver qué es lo que hace, no, le quita la pelota, el defensa, está ahogado el equipo de Zángano, cuidado, su carrera, y pegó al marco, el arquero la suelta, no, la controla muy bien el portero, muy bien el portero, 32 minutos de partido, no importa cómo juegue, lo importante es que gane, dicen los senadores, lo demás queda en nada, atención con esto, la pelota la tiene el equipo de Zángano, cuidado, que sí, que no, Villanueva, lo va a ganar Zángano, a tres minutos, para que termine el partido, acá la está pidiendo, el mutante, la saca con defensa, aparece por acá su corred, empieza a crear, 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 empieza a organizar, pero se va por la mitad de la cancha, como que, Arturo, Tito lo pide, la pelota va por el número de Dios, arriba, atención, Calvillo, es el chal, habrán más goles, JJ Vallejos, quedan dos minutos nada más, quedan dos minutos nada más, y el partido tendrá que terminarse, se va el profe, menese, menese, se sacó la que lo de encima, no, pero se tiró el, Pino, nunca soltó la pelota, o Pino, o Menese, no sé, el profe ya, era el empate, siempre estuvo cerca, siempre estuvo cerca, atención con esta, insisto, Zángano lo está ganando, lo está ganando bien, la pelota de la cima para acá, Zángano lo mete, pero no ha llegado en segundo tiempo, prácticamente, la pelota viene, que sí, que no, lo va a terminar el partido referí, 34 ya, Pino, Calvillo, esta es la última, la última y se acaba, señores y señores, Calvillo, arriba el pelotazo, atención, Pérez, continúa, pelota que va tocando, en mitad de la cancha, Sisma, sigue, Calvillo, marca Arturo, continúa Pino, Pino, Calvillo, Pino, hay Esperanza o no, cuidado Pato, no ha abandonado, ahí va Rodrigo Bastía, Villanueva, Villanueva, Bastía, sigue con la pelota, ¿quién ahora? el 16, abarca, pelota que va a cualquier lado, saca la pelota, la momia, se agrada, ahí se va, rebota en alguien, la bola va a abandonar el terreno, lateral para Zángano, a Zángano lo tiene todo listo, todo lío, sacramentado, ya no le quita nada al partido, minuto 35, se ha completado, se completó el minuto 35 del partido, puede ser la última, Arturo, Roberto Zisman, bueno, viene por acá Zucarret, Zucarret, y no alcanzó porque el referido va a dar por terminar seguramente después de esta jugada, la última, todo nada, ahí está el profe, como grita a sus muchachos de Zángano, ahora la pelota le corresponde al equipo de Zángano, y con esto el partido se va a terminar, cuidado, no le alcanza a la Mónica, pero le quedará una, no sé, Arturo, qué buena la del 10, cuidado con esta pelota, media vuelta, vuelta entera, abrió la cancha, Calvillo, Calvillo, tiro al arco, el quiero la soltó, la controla, y esa fue la última, ahora sí, esa fue la última, ahí va el Leo, sí, sí, señores, para sacar la pelota del portero, y el partido termina, cuidado, sigue con la pelota Zucarret, perdón, el apino, Zisman, Calvillo, mientras no se pite, en la última instancia, continúa con la pelota, Calvillo, se le acaba la cancha, igual se queda con la pelota, atención, la pelota la va sacando, cuidado, y el referido va a llegar al minuto 40, pareciera, muy bien, se va con todavía nueva, tocando este, para que vaya con la pelota, nuevamente, Rodrigo Bastía, a continuación, sigue con la pelota, que me, el cuervo, cuidado con esta hora, cuidado, era Ricardo, y ahora sí, profesor, Navarrete, media vuelta, para Calvillo, no hay, se demuestra, no, y ahora sí, terminó, ganó Zángano, ganó Zángano, ganó 2 a 1, partido apretado, pero lo ganó Zángano, lo importante de todo, vamos a la cancha, bueno, un golazo espectacular, el 1 a 0, eso fue el 8, parece que fue el otro, sí, el 1 a 0 fue mío, y fue un agrado, haber hecho el gol, porque, fue un golazo, tuve suerte, pero aparte, fue mi primer gol en la Lila, desde que estoy acá, oh, qué hermoso, qué bonito, me alegro mucho, se va, se va, o al tercer tiempo, no, voy a ir a la ducha, y después, a ser, por favor,